Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Aquí tengo a mi izquierda a Ingrid, que está trabajando con un cuento y apareció una maleza que nosotros reconocemos todo, todo el tiempo en nuestro taller. Vamos a encontrarla acá, a ver a ustedes qué les parece. Llegó a una esquina donde había un edificio de ladrillos, después había un local y un bar que estaban cerrados. Al lado había una chica vestida con lo mismo que era azul, parada enfrente de una puerta pintada de negro. Bueno, el verbo haber es uno de esos verbos aparecedores mil por mil que nosotros siempre le damos casa. ¿Por qué? Porque todo está. Hay tal cosa, hay tal otra, hay lo demás allá. Me acuerdo de una imagen tremenda de Stephen King, en una novela que es bastante barretona, y creo que en algún programa ya habré mencionado el ejemplo. En Doctor Sueño, Stephen King, en lugar de decir, ojo, es la habitación de una chica que está dejando ya de ser niña para pasar a ser preadolescente, ¿no? Olvida ya sus peluches, los tiene olvidados. Entonces, en lugar de decir, había, digamos, un conejo de peluche en el último, en aquel de la biblioteca, decía, el nombre del peluche era Brinquitos, supongo que sea Jampi en inglés, decía, el conejo Brinquitos, arriba, en el último, en aquel de la biblioteca, desde su exilio de orejas caídas. ¿Ve qué maravilla? En lugar de decir, había un conejo, dice, desde su exilio de orejas caídas. De acuerdo con nuestro método, nosotros sabemos que uno se puede apoyar en estas palabras para sacarles el jugo. Estas, nosotros las llamamos palabra, ¿de qué color, muchachos? A ver, jugaste. Naranja. Naranja, muy bien, exactamente. Acá tenemos otra para naranja, acá tenemos otra, ahí está. Bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Llegué a una esquina donde había un edificio de ladrillos. Llegué a una esquina... Podemos mandarle esto, mirá, ocupada por un edificio de ladrillos, ¿ok? Como todos los edificios son de ladrillos, vamos a ponerlo de ladrillos... A la vista. A la vista, exactamente. Ahí está. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Después... ¿Después de qué? Al lado del edificio de ladrillos. Al lado del edificio. Un local es como la palabra lugar, es vacía. ¿Ves? ¿Qué le mandas? ¿Local de ropa? No, es una persiana baja. Pero yo después digo la persiana baja. Ah, no, acá. O sea... Una persiana baja. Vení un poquito más para acá. Perdón, perdón. Aquí estoy, acá estoy. Quiero que la audiencia vea a las chicas que hay en el taller de corte y corrección. Muy bien. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Al lado del edificio había un local. Bueno. Al lado del edificio... Mirá esto, por ejemplo. ¿Ves? Se agazapaba. Un bar. Un bar. Un local con las persianas bajas. Y un bar coma. El verbo estar de paso se lo estamos cepillando. Cerrado. Porque así... ¿Ves? Mirá qué peor. También cerrado. Ahí está. Y acá la... Como uno va corrigiendo, después tiene que revisar. Acá tenemos una discordancia de número. Se agazapaban un local con las persianas bajas y un bar también cerrado. ¿Ok? Vamos revisando. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Al lado del edificio se agazapaban un local con las persianas bajas y un bar también cerrado. ¿Ves? Al lado había... Bueno, este al lado ya lo usamos. Entonces. Perfecto. Después, como ya dijiste, al lado ahora después no es un sentido temporal. Le seguía tal cosa, ¿no? Después. 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 Parada. Frente a una puerta. Está lleno de gente acá. Lo que pasa es que hacen silencio. Están admirados del humo que sale de mi cabeza. Exactamente. Después. Parada. Frente a una puerta. Pintada de negro. Una chica. Puedes mandarle mi a una chica vestida con una esmoquina azul. ¿Sería posible que no hubiera verbo conjugado en esa oración? Sí, que se podía eliminar. Es decir, a ver si se manda así, por ejemplo. Que quede como tácito. Sí, en realidad más que tácito es el hirido. El hirido con una coma. Vamos a probarlo. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de la diosa de la vista. Al lado del edificio se agazapaba en un local con las presionas bajas y un bar también cerrado. Después. Parada. Frente a una puerta. Pintada de negro. Más adelante mejor. Porque después no se la van cae. Mirá. Más adelante. O sea, se ve que ella va caminando acá. Claro, está perfecto. Más adelante. Parada frente a una puerta pintada de negro. La mía estaba parada como esperando a que la abriera, ¿no? No, no. Ella era como que invitaba a la gente a pasar. Ah, entonces. Parada en un umbral. Parada en un umbral oscuro. Coma. Acá le dimos el com. La puerta. Pintada de negro. Una chica. Vestida con un... A ver quién lo puede cambiar con una sola palabra. Ponga pausa, eh. A ver si la aciertan como nosotros. Una chica. ¿Con una máquina azul? Una sola. En una máquina azul. Una sola palabra, dije. De. A ver. De. Bien, Gustavo. Ahí report. Ahí está. Una chica de jeans, una chica de pollo, una chica de smoking azul. Bueno. Smoking. Es. Smoking. Ahí está. Está castellanita. Está castellanita. Smoking. Ahí está. Llegué a una esquina. A ver. ¿Qué personaje de... Si digo al autor lo van a sacar enseguida. Pero qué personaje de un espía popularizó el uso del smoking. Bueno. James Bond. My name is Marcelo. Marcelo Di Marco. No. My name is Di Marco. Marcelo Di Marco. My name is Bob y James Bond. Llegué a una esquina ocupada por un edificio de ladrillo a la vista. Al lado del edificio se la zapaba en un local con las presiones bajas de un bar también cerrado. Más adelante, parada en un umbral oscuro, la puerta pintada de negro, una chica de smoking azul invitaba a quienes pasaran por ahí. Ah, entonces eran transeúntes. Es una parada de mierda. Es muy, muy burocrática. También puedo decir, por ejemplo, que tú vas a ir transeúntes, los circunstantes. Ahí no te va a entender nadie. Pero sí, es circunstante, ¿sabes? Buscás en el DRAE la palabra circunstante y te encontrás que dice, sí, gente que andaba por ahí alrededor. Es eso. La gente, los comparsas de nuestra vida. Si nuestra vida fue una opera, la gente que andaba por la calle, eso vienen a ser los figurantes, los circunstantes, digamos, ¿no? Más adelante, parada en un umbral oscuro, la puerta pintada de negro, una chica de smoking azul invitaba a quienes pasaran por ahí a entrar en el DRAE. Ese antro. ¿Ven? En ese antro, con una, mejor con la puerta, pintada de negro. Puedes también darle otro color, ¿ves? Entre abierta y pintada de negro. ¿Y en ese antro no es algo que sea necesario calificar el lugar? No, yo se lo voy a decir. Es un tema de punto de vista. ¿Cómo hace la piba para hacer que era un antro? Eso es una buena pregunta del lector. Se veía de fuera. Exacto, seguro que se trataba de un antro. ¿Cómo se llamaba el antro de la película El Profesor Chiflado, del pibe Jerry Lewis? De Jerry Lewis y con Jerry Lewis. El Pozo Voluptuoso. Mirá qué lindo nombre para un antro. El Pozo Voluptuoso. Llegó una esquina ocupada por un edificio de ladrillos a la vista. Al lado del edificio se agazapaban un local con las presiones bajas y un bar también cerrado. Más adelante, para de un umbral oscuro, una chica de smoking azul invitaba a quienes pasaran por ahí a entrar en ese antro. Seguro que se trataba de un antro con la puerta entreabierta y pintada de negro. Oh, está genial. ¿Quedó lindo? ¿Te gustó? Quedó genial. Andá a buscar el puguelo de arriba. Ahí está. ¿Lo ves gordito ahí? El puguelo del papá pitufo. Y ponelo bien adelante esa lucecita azul. Seguro el puguelo de arriba para Ingrid, para Mercedes y Marco. Muchas gracias. A vos. Hasta luego. Chau. Ah, y sigan suscríbanse al canal y compártanlo, porque de eso morfamos. Hasta pronto. Chau.